Berlín Los años nazis, Gestapo, leyes del punto final, es Alemania un cadalso. Pensar, que solo quedan cobardes, muy lejos de la verdad, surgen valientes, hay alguien. Como cientos de mujeres, alemanas que están casadas, con ciudadanos judíos, no descansa el genocidio. Se producen detenciones, en Berlín casi dos mil, los van agrupando a todos, porque un tren ya va a partir. A los campos tristes de la muerte, pero llegan sus mujeres, para evitar esa suerte. A los más crueles asesinos, reclaman a sus maridos, no se moverán del sitio. Poco a poco en Rosestrasse, se instala la dignidad. Se concentran las esposas, se ayudan unas a otras, el frío del duro invierno, el miedo y la adversidad. Nada podrán contra ellas, están dispuestas a luchar. En la calle, en la calle, los soldados montan ametralladoras, pero ellas no se mueven. Después, de momentos de tensión, y temiendo lo peor, se retiran los soldados. Mujeres de Rosestrasse, alcanzaron su objetivo, se llevan de vuelta a casa, a sus seres más queridos. Una semana en la calle, muchos nervios la canción, pero el tren no irá con ellos, a ninguna estación. Berlín, 1943, muy poca gente conoce, esa protesta que entonces, logró, con voluntad y coraje, doblarle el brazo a los nazis, y no se debe olvidar jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!